¿Qué es la campana? El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez ratifica su liderazgo político y pone a uno de sus pupilos al frente de los destinos del país. Con una amplia mayoría, 10.300.000 colombianos ratificaron el respaldo al candidato del Centro Democrático. En donde buena parte del país, casi todo el centro, votó por esta opción de Iván Duque, con cerca del 53% del potencial electoral. Por el otro lado, Gustavo Petro sacó la no despreciable suma de 8 millones de votos, en donde ratifica que esa tendencia de izquierda, de centro-izquierda, y que buscan renovación en el ambiente político, hay que tenerlo en cuenta. Gustavo Petro irá a ocupar un cargo, una curul en el Senado de la República y Ángela Robledo en la Cámara de Representantes. Serán los líderes naturales de la oposición. Pero se ha surtido este proceso electoral dándole, entre otras, tranquilidad al país en lo que será el presente y futuro, sobre todo en el ambiente de orden económico y de seguridad. Segundo campanazo, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? Sobre todo en la región, un tema que estaremos abordando durante los próximos días. También, ¿cómo se configura el nuevo mapa político de cara a las elecciones locales que se estarán cumpliendo de octubre en un año? Para renovar todo lo que es gobernación, alcaldía, asambleas y consejos. Durante los próximos días estaremos escuchando mensajes de felicitación de una gran cantidad de uribistas, muchos desconocidos, que vienen a decir que lideraron el voto uribista de Iván Duque aquí en Rizaralde, en el Eje Cafetero, cuando es un voto natural y voto de opinión. ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores? Con detenimiento los iremos conociendo durante esta semana. Tercer campanazo, enfrentamiento claro y directo se está registrando en Marsella. Hace poco, el alcalde de la localidad salió lanzendriste contra la directiva de la Junta de Acción Comunal, porque hace unas semanas estos, los directores comunales, líderes comunales naturales, enviaron una carta al consejo cuestionando el proyecto que endeuda al municipio de Marsella por cerca de 1.600 millones de pesos. Lo estiman inconveniente e improcedente porque cuestiona las finanzas a futuro. El alcalde salió lanzendriste y dice que es oportunismo y que no tiene ningún sustento, pero se ha hecho evidente y es claro ese malestar y ese distanciamiento entre el alcalde de Marsella, algunos concejales, la dirigencia comunal y comunitaria y buena parte de la comunidad. Va en franca caída el alcalde de Marsella. Hoy suena en la campana varios elementos, varios protagonistas. Primero los colombianos que salieron masivamente a votar, superando el 53% de participación. Casi 19 millones y medio de colombianos acudieron a las urnas ratificando el proceso democrático. Suena también la selección Colombia. Mañana todos a una estaremos haciendo fuerza en su debut en el Mundial de Rusia enfrentando a Japón. A primera hora de la mañana acompañaremos y esperamos que haga una muy buena presentación el seleccionado nacional. Y como no destacar también la presentación del técnico Santa Rosano Juan Carlos Osorio con el seleccionado mexicano que ganó 1 a 0 al campeón del mundo a Alemania, demostrando también la capacidad y la formación de nuestros directivos deportivos de aquí del departamento de Risaralda. Hoy no suena en la campana el discurso de Gustavo Petro al término de la jornada electoral. Cuestionado porque lejos de llamar y de exaltar el triunfo en las urnas de Iván Duque salió a confrontar, a exacerbar esos ánimos de polarización y de enfrentamiento. Es obvio que representa a la oposición, que representa a esa cantidad de colombianos, más de 8 millones de votos que piden cambio en las acciones políticas, pero no de esa forma, exacerbando el enfrentamiento y llevando a la polarización más en el territorio colombiano. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias. Con gusto aquí los recibimos. Recuerden que el que no está aquí es porque no suena.